Un día, no muy lejano pueblo mío, los niños empezaremos a pisar con firmeza, con la misma firmeza limpiaremos el camino para que otros no tengan miedo de dar un paso. Si hace falta revolución y así limpiarlas, no nos detendremos, seguiremos caminando carajo, seguiremos caminando hasta conseguir el anhelo de todos los pueblos de nuestra madre América. El gobierno de los humanos, pensando que hacían un bien a la gente, dividió y repartió a la Pachamama por parcelas. Toda la tierra disponible para cultivar tenía dueño. La comunidad se dividió desde entonces. Primero fueron por el oro, después fueron por el caucho, ahora vienen por el petróleo. Nosotros los quechua hemos pasado de ser demasiado pasivos durante esos 40 años. Nunca se levantan del pueblo quechua. Ahora es el momento que ya nos hemos reflexionado. Ya estamos totalmente sentenciados por estas contaminaciones. Recién, al menos, para dejar el futuro de nuestros hijos, queremos reclamar nuestros derechos. Que nos escuchen los gobiernos y nos respeten, sinceramente, como seres humanos. Recién, al menos, para dejar el futuro de nuestros hijos, queremos reclamar nuestros hijos. Recién, al menos, para dejar el futuro de nuestras familias. Recién, al menos. Recién, al menos, para dejar el futuro de nuestra intimidad. Recién, al menos, para dejar el otro lado más. Recién. Recién. CC por Antarctica Films Argentina